Bueno, saludos a Fernando, nuestro compañero que está en Argentina, compañero de México, y felicitaciones a Marcos por una presentación bien elaborada. Yo estoy aquí hoy para hablar en representación de Kodak. Yo creo que la empresa, no hace falta introducirosla y presentárosla, es bien conocida. En cuanto al mundo digital hay muchos aspectos que hoy en día están creando confusión, confusión al usuario final. Y esa confusión es uno de mis objetivos personales que me gustaría de alguna manera cubrir y conseguir aclarar. Hoy nos vamos a centrar en el cine digital, como muy bien ha dicho Alfonso, en el cine digital en la parte de exhibición y de distribución de películas, de largometrajes como conocemos hoy en día. Uno de los puntos que habría que aclarar fundamentalmente es que lo que es la captación de imágenes en negativo hoy en día sigue siendo el máximo nivel de captación, el máximo nivel de calidad que se puede obtener en el mercado. Y a partir de ahí se puede ir degradando la imagen en cualquier nivel o mantenerla, como mucho.